Los cinco principios básicos en las casas pasivas, explicados en 125 segundos. ¿Tu casa tiene calefacción de gas, gasoil, eléctrica o quizás una chimenea? Probablemente también tiene aire acondicionado independiente o centralizado. ¿Alguna vez te has preguntado si todo esto es realmente necesario? En 1991, un físico en Austria, el Dr. Feist, construyó la primera casa pasiva. Te contamos lo que hizo. 1. Aislamiento adecuado. Es como llevar una buena chaqueta de invierno. Tampoco necesita calefacción. 2. Ninguna fuga de aire. No debe haber ni un solo agujero en la envolvente, ni pequeño ni grande, por donde dejar escapar el aire hacia el exterior. 3. Sin puentes térmicos. Un puente térmico es como una carretera para la energía, por donde el calor o el frío viajan por la envolvente. En la actualidad, la mayoría de nuestras casas tienen autopistas de transmisión térmica que se encuentran en nuestras paredes, suelos, techos y ventanas que dejan que el calor viaje fácilmente hacia el exterior. 4. La casa necesita ventanas de altas prestaciones, en la mayoría de los casos con triple vidrio, perfil de alta eficiencia y herraje que garanticen su hermeticidad. Se deben orientar adecuadamente para que el sol pueda calentarlas en invierno y haya un buen control solar en verano. 5. Sistema de ventilación controlada. Consiste en garantizar un aire interior saludable sin perder el frío o calor interior. Con estos cinco principios, resulta que tu casa ya no necesita un fuerte consumo de energía para mantener el confort de temperatura interior, ya sea frío o calor. Entonces, ¿cómo se consigue esto? Una casa pasiva necesita un 90% menos de energía y esta puede ser proporcionada por nuestro propio calor corporal, el sol, los electrodomésticos o un buen control solar. Todo esto te hará tener un gran confort y salud para tu familia y ahorrar mucho en tu factura energética, sin olvidar conservar nuestro planeta. ¿Pudimos hacerlo en 125 segundos?